Música 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 El clase inglés para captar los puntos internacionales ¿Y qué te hacen? ¿Te hacen algún tipo de experimento o algo? Sí, estás en un test. Llegas y te empiezan a encontrar tías en bolas. ¿Qué te ponen en bolas? No, no. Tú llegas y te doy tres. Un tío en bolas, una tía en bolas y un travesti. Y si tú eliges el travesti, eres público. ¿Qué dices? Es el drama de la teoría del travesti. Bueno, casi que tenemos como cinco horas y media de grabación. Más o menos. Pero bueno, hay que aprovechar y decir las cosas claras y hablar, porque una oportunidad como esta de ser un camarógrafo no la vamos a tener nunca más en la vida. Es la primera vez. Es un prendedor. No, que tiene frío. Tiene frío, que está cogiendo frío. Y bueno, me hablabas de que te hacen un test. Te hacen una prueba y ¿qué te dicen? Si eres puto. Sí, te muestran un tío, un travesti y... ¿De un enano? No, el enano viene después. Ah, vale. Hace la prueba. Ya, ya, ya. Puta, se ha adelantado porque se ve que es puta la cola. Sí, no, yo estuve un drama. Estuve un drama. Sí, no. Bueno, y me muestran dos años. ¿De doctorato? ¡Pum! Le veo un título que pone P-U-T-O, con un diploma. Dice puto. Y abajo pone Barcelona, ciudad con la cola. Barcelona, ciudad con la cola. Y te firma el alcalde que es puto también. Puto Actuation As. Justo Actuation As. Hacían flores que por ahí se vieron. Bueno, porque no era efectuado. Él compra, él tiene guita. No, y este también. Este también. Bueno, y el tema era así. Tú elegías, ¿no? El enano. No, el enano era el travesti. ¿Qué te decía el enano? Yo no lo merecía nada. Ah, bueno. Ya te cortaré lo que te digo. Bueno, yo. El que elegía el travesti era potencialmente unido. Puc. Se era puco. Era puco. Entonces ese pasaba a la fase 2. ¿Cuál era la fase 2? Sí, la fase 2 era por el tema de los etapas. Cogieron cinco enanos de un chico. A uno lo vistieron con una nieve, a otro con una patrocita, a otro con un pitufo. Y a otro con un pitufo. Y el que elegía... ¿Y había algún soldadito de plomo? No, un soldadito de plomo se lo había metido mejor. Ya. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y al final, el que elegía el... no sé, pero no sé si lo que te digo. Ya. Pero el que elegía el enano, el enano puto, ¿eh? Sí. El que elegía el enano puto, era candidato. ¿Y qué te daban? Y ahí te daban una banana. ¿Una banana? Sí, sí, para que la costumbre se acerda. Qué fuerte. Y el enano, ¿cómo era? El enano era así, un metro... ¿Un metro y pico? Sí, no llegaba a metro, una cosa así. Pero se le veía... Le decían... Se le veía a ti. Sí, le decían... Añosamente putito. ¿Y nunca has cogido cadena o te has arraído? Tuve alguna rime, como... Una cosa así, un poco... Pero no llegamos a... A concretar. Es muy interesante todo lo que hablamos y la gente que nos está escuchando. Que no le toca a nadie porque todos tienen miedo a hablar de los putos, de los heranos, de los trozos... Y parece como que no, no sé, no nos dicen ataque. Estamos esperando más ataque. Antes recibíamos más ataque. Sí, ¿eh? Sí. Antes recibíamos algún ataque. No sé si por el fax no te ha llevado nada. Creo que tengo algo de agua en la caja por aquí. Espérate. Creo que sí. Creo que llevo un ataque. He oído un ruido, ¿eh? Sácalo, a ver. Ah, mira, sí. Pues hay uno aquí. Uff, es muy fuerte. ¿Qué? No sé si... Dice... Hola, soy Alicia. Hola, Alicia de los paíles. No, no, Alicia. Hola, soy Alicia. He estado viendo vuestros vídeos. Alguna noche, en cuanto os he visto... Me he sentido un poco excitada. Y... Ah, sí. Me he estipulado con guillote. Me he sentido muy excitada con guillote. Y alguna vez me he tomado. Por favor, nunca más volváis a actuar con el Sonya. Porque él no me pone, me pone guillote. Y... Necesitaría que guillote se desmudara a alguien. Próximamente. 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 Es un pedazo de puto de los cojones. ¿Qué? 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 Y tal vez excite a algún puto, no sé, pero a mí no me explica. Es demasiado puto, se le nota, que es puto. Y se parece un montón cuando lleva el pelo corto a George. ¿No dice en demasía? Sí, es puto en demasía, se le nota. Sin embargo, tú no, me pones. ¿Qué? ¿Qué? Son mensajes directos que llegan. Son mensajes que llegan. Que llegan, van llegando. La máquina de fax que tenemos aquí en forma de mochila. Sí, está ahí. Tenemos una máquina de fax en forma de mochila. Sí, está ahí. Está aquí. Está como una marca para que no lo compren. Y luego se ve que van si ya van llegando por aquí. A ver, llevo uno para aquí. Qué fuerte. ¿Qué grande? Sí, sí. No, no, es que la máquina es inalámbra. La compré, ¿sabes dónde la compré? En Indonesia. No, no, la compré en Japón. Ah, en Japón. Sí, yo tengo en Japón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué? Mucho es japonés. Sí. ¿Y por qué? ¿Compré esta? ¿Puedo a expo? Sí, compré esto, una mochila, compré un concesorador. Ah, sí? En el capo, perdón. No, no, pasa nada. No, la gente está abierta. Está abierta, sí, sí. A ver si hay un concesorador. Sí, a ver si hay un concesorador. Sí, a ver si hay un concesorador. Sí, a ver si hay un concesorador. Hola, George. ¿Cómo estás? ¿Qué fuerte? Miedo me da. ¿Qué? Miedo me da. Dice, George, eh, creo que tiene un nombre. Se llama Javier. Ah, que no me llamamos George. No, no, no. Javier. Ah, él se llama Javier. Se llama Javier. Dice, George, yo te conozco. Has vivido toda tu vida en Ibiza. Sí. Ahora vives en el paralelo. Y te haces ser Javier y no eres nada parecido. Y lo único que eres un poquito parecido es a lo oculto que es Javier. Bueno, ¿sabes qué es esto? ¿Qué? Me parecen muchos de este tipo. Es envidia. Envidia porque me pareció que George a veces les jode un poco y entonces se revela. Y hay una posdata, una pregunta que hace. Dice que no me parezco nada. No, nada. Hay una pregunta que dice, si es verdad, ¿por cuántas películas trabajan? Haciendo de doble de Javier. Mira, hubo una que era a los 15 días para Liga, a los 15 días de permiso, que se rodó en Lloret de Mar. Ah, ¿sí? ¿Loret de Mar? Sí, George. No, George era muy joven. ¿Cuánto tenías? ¿18 años? Sí, tenía 18. Yo también tenía 18. Yo hacía las escenas de peligro. Una vez estábamos comentando a George y yo, él tenía 18. Yo también tenía 18. Y yo decía, George... ¿Tenía el pelo negro? Sí, tenía el pelo negro. Porque George Lawrence, yo lo recuerdo, el pelo negro. No, no, él también lo tenía negro. Lo llevamos largo, un poco más largo. Un plan más largo. Y entonces, lo que hicimos es que había que pasar un río, ¿vale? Y él me dijo, George, ¿qué te parece si lo pasas de espaldas? Y yo dije, bueno, es mejor que lo pases de espaldas porque nos parecemos un huevo, pero mejor que lo pases de espaldas para que no se me vea la cara. ¿Veles alto o más o menos? No, somos iguales. Iguales, iguales. Somos como dos géneros. ¿Y tu edad tiene más o menos? Más o menos mi edad. ¿60? 60 y algo, sí. Entonces George me dijo, mira, hay unas cuantas pirañas y te he pasado de espaldas, ¿vale? Y entonces yo estaba pasando y le hice así, que no me veía la cámara. Le hice así. Yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Bien, ¿no? Muy bien, ya. Sí, ya está. En Lloret de Mar, que hay un río, que se llama Lloretito. 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 Bueno, la cámara se va a agarrotar la mano porque nunca había filmado tanto, se va a quemar la cámara. Bueno, cortamos. Cortamos ya, porque se te va a romper la cámara. Y será tan frágil. Gracias por ver el video. 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 Gracias.